Hola, hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal sencillo y con sabor. Bueno mis amores, en el día de hoy vamos a hacer un especial para el día de las madres. Porque a nuestras madres hay que honrarlas y a nosotros como mujeres, pues las que somos mamás, nos deben honrar. Para el día de hoy les tengo una cena espectacular, completa para que se la hagan. La pueden hacer el día anterior y solamente calentarla. Tenemos un delicioso pastel de papa. Miren que belleza, que hermosura y el sabor es espectacular. Una deliciosa ensalada de frutas con lechuga y un aderezo espectacular. Y este delicioso postre que yo sé que a sus mamás le van a encantar. Hola mis amores. Bueno, los ingredientes son salsa para carne, salsa de soya, salsa de tomate, carne molida, acá tengo un kilo, media cebolla blanca, un pedacito de pimentón, sal, dos tomates, queso durito para rallar, queso parmesano, pimienta, papa y aceite. Bueno mis amores, ya acá tengo el agua para cocinar las papas, hirviendo, las echamos y las dejamos cocinar. Miren, las partí pequeñas para que estén más rápido. Entonces, las vamos a dejar cocinando. Bueno mis amores, mientras la papa se va cocinando, vamos a ir fritando las verduras para preparar la carne molida. Agregamos primero el pimentón. Ya el sartén estaba caliente. Luego agregamos el tomate. Me gusta sofreír primero el tomate, así para que no se me vaya a dañar la cebolla. Ahora sí agregamos la cebolla. Y vamos dando vueltas para sofreír. Una vez que esté bien sofrito, entonces vamos a agregarle la salsa, sal y la carne molida. Bueno, miren mis amores, cómo va quedando esto de delicioso. Vamos a agregarle la salsa. Esta es salsa de soya. Le agregamos tres o cuatro cucharaditas. Tienen que tener en cuenta que esta salsa es salada. Tiene algo de sal y después les va a quedar muy salado. Entonces, hacemos esto. Le agregamos un chorrito de salsa para carne. Más o menos unas dos o tres cucharaditas. Y revolvemos. Le agregamos pimienta. La pimienta y la sal al gusto. Lo que ustedes deseen. Y van revolviendo y van probando. Miren qué delicia. Bueno, mis amores, en este punto vamos a agregarle, vamos a subirle un poquito más la llama. Vamos a agregarle la carne. La carne molida. Aquí hay más o menos un kilo de carne molida. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos integrando la carne molida. Y una vez integremos la carne molida, así, la tapamos y la dejamos que ella suelte todos los jugos que tiene. No le echamos nada de agua, sino que ella vaya soltando los jugos. Bueno, mis amores, miren cómo va quedando la carne así. Va botando su propio jugo. Yo no le eché nada de agua. En este punto vamos a echarle la salsa de tomate. Le echamos una, dos, tres. Vamos a escurrir esto porque esto vale plata. Así que echamos la salsa de tomate, la revolvemos bien. Y dejamos que se cocine la carne bien en su propio jugo. Bueno, mis amores, miren cómo está la papa ya cocida. Vamos a majarla para que se haga el delicioso puré de papa. Para poder hacer el sabroso pastel de papa. Bueno, este pastel me lo enseñó a hacer una amiga muy querida en Argentina. Muchos saludos a Mari Rodríguez. Me lo enseñó a hacer. Y es un pastel delicioso, delicioso, delicioso. Claro que yo le puse mi toque personal. Vamos a majar bien. Bueno, vamos a agregarle la mantequilla. Se me había olvidado decirles que el puré para el pastel lleva mantequilla más o menos unas tres cucharaditas de mantequilla. Para hacerlo más suave. No necesitamos que quede muy, muy suave porque lo vamos a colocar como base. Entonces la idea es que quede un poquito durito para poderlo colocar como base. En este punto le agregamos el queso. Más o menos yo le rayé 500 gramos de queso, una libra más o menos. Entonces hacemos así, revolvemos bien. Bueno, mis amores, ya está el puré de papa. Ahora vamos a echarlo en la refractaria y lo vamos a esparcir. La refractaria yo le eché mantequilla para que no se pegue. Y vamos esparciendo y vamos haciendo la capa de papa. Así, con la ayuda de unas cucharas, van haciendo la papa. La dejamos reposar mientras la carne termina. Así debe quedar la capa de papa para luego echarle la carne molida. Bueno, mis amores, miren, así debe quedar la carne deliciosa suelta para agregársela a las papas. Ahora la apagamos y la dejamos reposar. Bueno, ya lista la carne, entonces vamos a echársela a la papa que hemos abierto. La vamos regando así. Miren qué delicia. Les cuento que esto está de maravilla. Le hacemos una capa de carne para que quede esparcida. Bueno, vamos agregando la capa de arriba de papa. Le damos reposar la carne un ratico y le vamos echando la papa. Hacemos otra camita sobre la carne para que nos quede como una lasaña. Pero no es una lasaña, es un pastel de carne con papa o de papa con carne. Bueno, miren cómo debe quedar. Ahora le agregamos el queso. Le echamos un poquito de queso para rallar, del que a ustedes les guste. Cualquier tipo de queso, si le quieren echar o solamente, si le quieren echar parmesano, pues échenle parmesano. Yo le voy a echar de los dos porque a mí y a mi familia nos gusta. El queso parmesano y el queso, si lo quieren gratinar, lo gratinan, si no, lo dejan así, como les guste. Pero échenle suficiente, no sean tacaños. Hay que echarle suficiente. Listo, listo, listo. Ahora lo voy a llevar al horno a 180 grados por unos 15 minutos. Bueno, mis amores, mientras el pastel está en el horno, vamos a hacer una deliciosa ensalada. Los ingredientes de la ensalada son lechuga, una manzana, una manzana verde, mango y uvas. Para la salsa o el aderezo, mostaza, miel de abeja, mayonesa, sal y pimienta. Bueno, vamos a picar las frutas para la ensalada. La vamos a picar en cuadritos. Primero le quitamos esto para que no se vea feo. Y además que eso no se come. Entonces vamos a picarla en cuadritos pequeños. Voy a quitarle este pedacito porque está dañadito. Y seguimos picando así, en cuadritos pequeños. Igual vamos a picar el mango, vamos a picar la manzana verde. Y vamos a picar las uvas, pero las uvas las vamos a picar en rodajitas. Bueno, mis amores, vamos a hacer la ensalada. Vamos a revolver los ingredientes. La lechuga yo la piqué con la mano porque si se pica con cuchillo se pone amarga. Echamos la lechuga. Echamos la manzana roja. Bueno, y por último vamos a echarle las uvas para hacer la vinagreta o la salsa para la ensalada. Bueno, vamos a hacer la vinagreta. Le echamos una cucharada o dos cucharaditas de mayonesa. Le echamos una media cucharadita de mostaza. Le echamos pimienta, sal al gusto. Una cucharadita de vinagre, puede ser vinagre de manzana o el vinagre que ustedes tengan. Y vamos a agregarle la miel de abeja. Echamos una, dos cucharadas de miel de abeja. Y revolvemos. Revolvemos bien, vamos probando. Si quieren más mostaza, le pueden echar más mostaza. Si quieren más sal, más sal, más miel de abeja. Como ustedes quieran. Bueno, mis amores, miren cómo queda la salsa. Le voy a agregar, ustedes le agregan la cantidad que ustedes deseen. Si desean más, si desean menos, la van agregando y la van revolviendo. Me cuento que esta ensalada es súper, súper deliciosa. Le pueden agregar un poquito más para la... Me gusta con bastante salsa. Que sepa a salsa. Revolvemos y listo. Bueno, y para completar esta deliciosa cena, vamos a preparar un delicioso postre de crema de leche con macarenas y duraznos. Los ingredientes son 100 ml de almíbar de durazno, 250 ml de crema de leche, gelatina sin sabor, 100 ml de leche, 200 ml de leche condensada, galletas macarena. Si tienen, si tienen ducales, lo que tengan y duraznos. Bueno, vamos a mezclar los ingredientes. La crema de leche. La mezclamos. Mezclamos los 100 ml de almíbar. La leche condensada. La leche condensada. Y por último, la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor la dejé para que se activara y después la calente un poco. Bueno, vamos a licuar unos 2 minutos y apagamos. Bueno, las galletas macarena yo las voy a colocar enteras, pero si quieren las pueden triturar. Le echan un poquito de mantequilla y le hacen una base de galletas o la que ustedes quieran. Entonces, echamos la mezcla en la refractaria. No se preocupen si se suben las galletas. Que ellas después se bajan. Vamos a agregarle unas, unas, vamos a bajarlas un poco. Duraznos picaditos. Luego de que esté todo mezclado y echado, lo llevamos a la nevera a refrigerarlo por 2 horas. Bueno, mis amores, miren este delicioso plato. Los vamos a probar para ver cómo nos ha quedado. Les cuento que está súper delicioso. Esta ensalada está... Deliciosísima. Háganlo y disfrútenlo. Ahora vamos a... De gustar el delicioso postre que hice. Miren qué belleza. Delicioso, te quiero más. Espectacular. Se le siente la galleta, se le siente el sabor al durazno. Espectacular, espectacular. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado esta deliciosa cena que les he preparado con mucho, con mucho amor. Espero que me sigan en mi canal de YouTube, en Instagram. Que hay recetas muy buenas, fáciles y deliciosas. Sencillas y con sabor. Y feliz día de la madre. Chau. 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 Chau.